en la pista lote número 116 son tres hembras de levante el peso total es de 340 kilos peso promedio para cada una de ellas es de 113 kilos procedente de puerto boyacá a base por kilo para ellas es de seis mil pesos fueron pesadas a las 12 y 20 de la tarde lote número 116